Nos hemos venido hasta Boceguillas, aquí empieza la gira Vive el Verano. Durante todo el mes de agosto, Castilla y León Televisión, La 8, os llevará por todas las piscinas de los pueblos para enseñarnos cómo se convierten en parques de atracciones. Comienza el verano y La 8 de Castilla y León Televisión ha dado la oportunidad de disfrutar a los más pequeños de los hinchables en la piscina de Boceguillas. Con el patrocinio de la Diputación de Segovia, Caja Rural, Optica Damián, el adelantado de Segovia, Trácter y Coca-Cola. Nos encontramos aquí en Boceguillas con el alcalde del pueblo, Alfredo Velasco. Hola Alfredo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle sobre la iniciativa de la gira de Vive el Verano, ¿qué le parece? Me parece extraordinario. Es una cosa que además hicimos el año pasado, tuvo mucha aceptación y este año lo he repetido porque toda la gente nos lo ha demandado. Por eso lo hemos traído, porque creemos que es bueno para los pueblos y para Boceguillas en concreto más y para la zona. En comparativa con el año pasado, ¿me puede hacer un balance? ¿Hay más aceptación este año? ¿Mejor tiempo? Bueno, el tiempo más o menos como me había pasado. Aceptación, pues más, porque además la gente nos lo ha demandado y hemos hecho este año este esfuerzo de traerlo, porque la gente se lo pasó muy bien y creíamos que era bueno traerlo. Por eso es motivo de traerlo otra vez. ¿La gira Vive el Verano es un preámbulo para las fiestas que se celebran en agosto en Boceguillas? Sí, estamos además en la Semana Cultural. Hoy, precisamente, arranca actividades que hace la Junta, la Juventud de Boceguillas, que el Ayuntamiento colabora con la Juventud en varios actos. Y este es uno de ellos, además. Hemos creído que coincidiese, además, el día 31, que vosotros habéis ofrecido, nos ha partido bien. Y es el inicio de la Semana Cultural, que la Juventud prepara muchos eventos y que el Ayuntamiento colabora y hace muchas cosas con ellos. ¿Nos podría contar un poco todas las actividades que hay durante la Semana Cultural? Bueno, pues hace el Ayuntamiento, además de esto que hace hoy, la piscina, también hace la mañana, miércoles, el Trayatro Mutris. Bueno, y luego trabaja con la Asociación de la Juventud en muchos eventos, colabora en actuaciones, en gincanas, en cosas que hacen. Para allá el preámbulo, para el fin de semana, que es cuando se hace la Semana Fuerte de orquestas. Sábado hace, por ejemplo, dos orquestas, que están toda la noche de la Juventud de fiesta. Y, bueno, pues muchas actividades que ahora mismo no te sabría contar, porque es muy extenso y muy variado el programa de la juventud. Las fiestas de la juventud empiezan el 5 de agosto. ¿Cuánto tiempo duran y qué actividades para la gente joven puede anunciar? Bueno, pues a lo que te he dicho, pues bueno, es un poco, esto lo organiza la Asociación de la Juventud, en que el Ayuntamiento colabora. El programa de fiestas lo hacen ellos y nosotros nada más que colaboramos. Esperamos, los plazos fuertes son el viernes, sábado y domingo, que hacen orquestas, hacen muchas actividades para todos los públicos, para los niños en general, los niños pequeños, y en canas, hacen muchos juegos tradicionales. Y sobre todo el viernes, el sábado y el domingo, que es cuando hacen orquestas, actuaciones musicales. El sábado, por ejemplo, que están toda la noche dos orquestas de noche, toda la noche actuando, y que tiene mucha situación en la comarca y en la provincia, porque viene mucha gente, y el sábado en concreto se llena, hay muchas, no sé decirte el número de personas, pero 3 o 4 mil personas o 5 mil, mucha gente. Tiene mucha fama ya la fiesta de la Juventud de Boceillas, y bueno, atrae mucha gente. ¿Cómo van a despedir las fiestas? Bueno, a uno como pueden. El Ayuntamiento con mucho trabajo, porque bueno, muchos días de fiesta, por mucho trabajo, pero la juventud ya muy cansada, y bueno, el lunes hacen un... O sea, el lunes hacen una despedida de fiesta de espuma y todas esas cosas, ya de relax, un poco de relax. Terminan la fiesta con un bingo que es muy tradicional, lleva muchos años, ya en plan de familia, y bueno, pues eso es más o menos las fiestas en general. Bueno, Alfredo, pues muchas gracias por atendernos, esperemos vernos otro año en Boceguillas, y nada, que se animen a venir a las fiestas. Nos encontramos con el concejal de fiestas, Alejandro Sanz. Hola, Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría que me contases un poco en qué consiste la Semana Cultural y qué actividades tenéis. Bueno, pues la Semana Cultural, en realidad son dos semanas, en las que tenemos muchos campeonatos de diferentes cosas, ping-pong, futbolín, de todo tipo, en realidad, frontón, de muchas cosas, para que los niños se lo pasen bien, estén entretenidos, y así traigamos más gente al pueblo, que es lo que queremos también. Las fiestas de la juventud empiezan el 5 de agosto. ¿Qué tenéis planeado para las fiestas de la juventud este año? Bueno, pues una vez acabadas las dos semanas de Semana Cultural que tenemos, empiezan las fiestas, que son este fin de semana. Empiezan el viernes, tenemos una orquesta, y luego el sábado tenemos dos orquestas el mismo día. Y todo para que la gente venga, se divierta, recuerde Bocequilla, es como un sitio donde hay fiesta y donde hay ambiente. Pues muchas gracias, Alejandro. Aquí le dejamos que disfrutes de las fiestas y te des un gran chapuzón. Vale, gracias. La piscina se convirtió en un auténtico parque de atracciones. Los hinchables hicieron disfrutar a los niños con el tobogán gigante en busca del tesoro y el pulpo. ¿Qué está haciendo hoy aquí en Vive el Verano? Pues estamos subiendo por los columpios para tirarnos. Cuéntame cada una de las atracciones que consiste, ¿qué tienes que hacer? Pues esto tienes que ir por los lados y agarrarte, luego pasar por el cuadro, escalar las escaleras y tirarte por el tobogán. ¿Cuál es tu preferido? Mi preferido es este, porque el otro me ha hecho mucho daño. ¿Viniste ese año pasado también a Vive el Verano a Boceguillas? No, solo hoy. ¿Te gusta? Sí. ¿Estás con tus amigas? Sí, no, estoy con mis primos. Pues ala, un chapuzón y a la piscina. Contadme un poco, ¿en qué consisten los hinchables? Pues no sé, es que el pulpo, por ejemplo, es para que te subas en lo azul y te lo pases bien y eso es para tirarte. Este tiene un recorrido y luego te tiras. ¿Cuál es tu preferido? Es grande. ¿Por qué? Porque es más largo y me da montar. ¿Has venido otros años a Boceguillas? Sí. ¿Y vas a volver a repetir? Sí. Y vosotros chicos, a ver, ¿qué me contáis? ¿Qué habéis estado haciendo aquí en los hinchables? Pues tirarnos y hacer, algunas veces, alguna brutería hacemos. ¿Cuál es tu preferido? El tobogán grande, porque así cuando te tiras, te hundes más. ¿Y el tuyo? El grande. ¿Por qué? Porque es más de mayores. ¿Has venido otros años a Vive el verano a Boceguillas? Sí. ¿Y vas a volver a repetir? Sí. ¿Por qué te gustan los hinchables? Porque me lo paso bien. ¿Y a ti? ¿Cuál es el hinchable que más te gusta? El pequeño. ¿Cuál es el pequeño? El que tiene la palmera. El que tiene la palmera. ¿Y eso por qué? ¿Por qué te gusta este? Porque tiene más obstáculos. ¿Llevas mucho rato aquí en la piscina con tus amigos? Sí. Pues nada chicos, tiraros un poco por los toboganes y luego nos vemos. ¿Qué tal estáis viviendo hoy el día de Vive el verano con los hinchables? Muy bien, muy bien. Todo muy divertido. Explícame un poco en qué consisten los hinchables. Pues mira, en ese tienes que subirte por las escaleras y te tienes que tirar al agua. Y los demás son parecidos. En ese tienes que subir en unos redondeles y subirte al azul. Se supone que si subes al azul pues ganas y así sabes. Pero es muy difícil porque resbala y con el agua y así. Si te tuvieses que quedar con uno, ¿con cuál te quedarías? Sí, con el tobogán. ¿Por qué? Porque es más divertido, no sé, cuesta más hacerlo. Entonces si te cuesta más hacerlo, te gusta más. También ese. Porque es el que más alto está y es el que más impresionan, o sea, los otros son un poco más, para más niños. ¿Y a ti cuál es el que más te gusta? El azul. ¿Por qué? Sí, porque me parece diferente y divertido. ¿Has estado más años aquí en Vive el verano en Boceguilla? Es el primer año que vengo. ¿Querrás volver a repetir? Sí, sí, vendré el año que viene. Pues aquí te esperamos. ¿Cuál es vuestra atracción preferida de los tres? El tobogán de arriba, la más grande. ¿Por qué? Porque es más divertida que las demás. A mí también era el tobogán. Porque es más fácil de subir y todo que hay. El tobogán porque te recuerda a la acuópolis cuando vas con los amigos y eso. ¿Haciendo un poco el burro con los amigos? Sí, un poquillo. Te recuerda cuando vas con tus amigos en verano a la acuópolis, así, el tobogán y eso. ¿Has estado más veces en Vive el verano en Boceguilla? Sí, el año pasado también estuvimos. ¿Que te tuvieses que quedar con el año pasado o este? Este, es más gente este año que el año pasado. ¿Y el tiempo acompaña? También, y hace un vuelvo, este año mejor que el año pasado, yo creo. ¿Y a ti? ¿Cuál es el hinchable que más te gusta? Eh, el de la montaña. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Porque cuesta mucho subir, o sea, engancharse y me mola bajar por el tobogán y eso. ¿Has venido otros años a Vive el verano en Boceguillas? ¿Te gusta? Sí. Cuéntame, ¿con quién vienes? Con mi hermano Héctor y con mi prima Daniela. Muy bien, chicos, a ver, y a ti, ¿cuál es el hinchable que más te gusta? El tobogán grande. ¿Por qué? No sé, mola mucho y es el más fácil de subir y todo. ¿Y a ti? El del pulpo, porque ahí arriba te empujan y te echan un reactivo. ¿Y a vosotros, chicos? A mí, este. ¿Y qué es el que más te gusta? Porque hay que hacer un recorrido y te puedes resbalar. ¿Te puedes resbalar? Sí. ¿Has venido otros años? Sí. ¿Y seguirás viniendo? Hombre, claro, por supuesto. ¿Y a ti, pequeño? Me ha gustado el del tobogán. ¿Y qué te gusta el del tobogán? Porque te salpican y es muy divertido. ¿Has venido otros años a Boceguillas? ¿Piscina? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Estás con tus amigos? Sí. ¡Venga, un chapuzón al agua! Para todos los asistentes a la piscina municipal hubo regalos apropiados a la ocasión. Paletas de tenis y pelotas. Todo para que los más pequeños disfrutaran del día. Hasta aquí es todo en Boceguillas. Nos vemos el próximo día en otro pueblo. ¡Viva el verano! ¡Gracias! Gracias.